Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aprendiendo a cómo convertirnos en pilotos profesionales con EAS Barcelona. Hoy hacemos una aproximación bastante especial y es la RNP a la pista 3-3 de Pamplona, lema eco papapapa, y es que es una aproximación preciosa que baja a un circle to land con una MDA de casi 3.000 pies. Síguenos a Pedro Afanador, mi instructor de vuelo y a mí, mientras realizamos la aproximación completa desde el IAF hasta el aterrizaje. Para hacerlo más visual agregaremos la carta de aproximación con nuestro avión siguiendo la aproximación para que tengáis una mejor idea de lo que estamos haciendo. Disfruta el vídeo y recuerda comentar, suscribirte y hacer clic en la campana de notificaciones para saber cuándo publicamos nuevo contenido como este. PAPA 510-4500-093-094, check. Final approach pick PAPAPA 515-5400-033. PAPAPA Q0 es la misa approach 033, y después el misa approach es PAPAPAPA 550. Y vuelve a Pamplona y vuelve a Pamplona para mantenerlo. Perfecto. Ahora vamos a ver el rame, ¿no? Sí. Vamos a GPS 2. ¿Cuándo tienes que ver el rame? Si, es 10 minutos antes antes de 4. 15 minutos antes de 4. Sí. No pago. Para compreter el rame, esto es PAPAPA 520. Sí, la timidez ha calculado automáticamente. Ok, compreter el rame. Bien, está disponible. Bien. Perfecto. Entonces, el pago plan es ahora directo a Lima, E, PAPAPA, así que voy a ponerlo directamente ¿Puedo acceder directamente a la aproximación inicial? Sí, puedes. Pero va a activar la aproximación. Sin embargo, está bien. Muy bien. Pamprona, muy buenas. Buenas tardes. Aéreas 1, Mike. File level 090. Descending file level 080. Directo para noviembre. Aéreas 1, Mike. Copy the wind 27005. Stop OK. Temperature 090. Due point 060. QNH 1025. Aéreas 1, Mike. Descending file level 080. Aéreas 1, Mike. Clear to file level 70. Aéreas 1170. Aéreas 2, Mike. 1, Mike. Aéreas 1, Mike. Approach your request. We would request the RMP to runway 33 for Aéreas 1, Mike. Aéreas 1, Mike. Roger, you are cleared. RMP runway 33 approach. QNH 1025. Report leaving pa 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 November. Aéreas 1, Mike. Clear for the RMP approach. RMP runway 33. Reaching 7000 now. We will contact you when we are cleared of file pa pa November. Aéreas 1, Mike. Aéreas 1, Mike. Aéreas 1, Mike. Descending discretion. Descending discretion. Aéreas 1, Mike. Thank you. OK. So that means that... 6000 we can go. You can go to 6000 direct initial approach fix. Yes. OK. Descending discretion. And the minimum sector altitude. If we were in the IMC... IMC, we would not... Ideally, we would not descend. Ideally, we would not descend, right? We would just go to the hull and descend on the hull until 6000. Yes. How are you going to configure for this approach? Very good question. So if it's an RMP, we're going to configure like we do normally with... If we have LNAP and DNAP, we will have glide path. Yes. We will not today. We will not today. So we will do it with nautical miles. 1.5 nautical miles flap 1. Today, final approach fix, which is pa 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 515. The final approach fix, correct. Yes. So we will be checking here when we are 1.5 or there. Once we are 1.5, we will do fab 1. 1 mile landing gear down. Yes. And 0.5. Ideally, no. Okay. Because is this a visual approach or an instrument approach? An instrument approach in VFC? No. It's a visual approach after you have the runway slide. Okay, yes. It's a visual approach after, yes. The SOP for visual approach applies. So once you are on final established, full flaps and 500 from the ground. What is elevation here? The elevation here is 1,500. So we have to be at 2,500. Exactly. 1,500. Final checks. Rather than 1,000 for minimum. Exactly. So instead of 1,000, instead of 1,000 a minimum. 500 from the ground. It's a visual approach. Okay. And we have the airport inside by the way. What? If you like the aeronautical content you're watching? Subscribe, comment and activate the notifications to see when I upload new content. And you can also become a member of the channel and support me to continue creating aeronautical content. de interés y de calidad. Descubre todas las ventajas de cada nivel e incluso podrás llegar a volar conmigo. Tendremos que hacer un cercle correcto para lanzar. Ok, esto sería un poco de medio cercle para lanzar. Pero todavía es un cercle para lanzar. Es un cercle para lanzar, en realidad. Y no hace todo el cercle. Exactamente. Podemos hablar sobre eso en el camino de vuelta a Zavadi. Por cierto, el procedimiento de acercamiento es continuo. Car rated hit no es necesaria ahora. Altimeter setting, 1.025, check 1.025. Tendremos un cercle correcto para lanzar. Rear pasajeros, sepan, full up position. Descubre de acercamiento, checklist completado. Next, landing. Ok. Aprocamiento fixado. Fuel pump on. Landing and taxi on. Pamplona, aéreas 1.025, leaving November. Y podemos ir hacia... 1,000 feet. No, todavía mantenemos 600 feet aquí. Ok, puedes. Oskar, puedes monitorear aquí. Ok. ¿Por qué? PAPAPA 500 es el siguiente pasajero, según esto. Así que 6,000. El siguiente, 5.025. Puedes monitorear ahí. Ok. Porque lo cheques y sabes que la charla está en la misma. Sounds good. Ok. El siguiente pasajero, PAPAPA 501. Y en este caso, 025,000. Así que vamos a ver aquí. Tienes eso y tienes un perfil vertical. Ahora, descuentos exclusivos para los seguidores de Óscar M Stories en todos los cursos profesionales de EAS Barcelona, la escuela referencia en España para pilotos profesionales de aeronaves. Desde la teórica de ATPL hasta el MCC-APS, pasando por el PPL, BFR Knight, Multi-Engine, Instrument Rating, CPL y UPRT. Contacta conmigo por email para conseguir tu descuento y conseguir tu sueño al mejor precio. Este es el perfil vertical de la... Sí, pero se asume que tienes que ser 5,000 en PAPAPA 501. Lo que no es el caso. Puedes estar después en PAPAPA 502. ¿Sabes lo que quiero decir? Es muy conservador. Sí. En el siguiente paso, voy a deactivar el autopilot, ¿ok? Ok. Y recuerda que tenemos un perfil vertical, entonces tienes que bajar. 4,500. Como una aproximación de la Naveo. 4,500. En el FMA, ¿tienes una altitud de alta, como decís? 4,500, no, no. Así que necesitas estar mejor con la velocidad vertical. Eso es. O sea, es una red. Eso es correcto. Podemos llevar a la tierra. Eso es correcto. Estaba leído en el azul aquí, pero no en el FMA. Puedes reducir un poco la velocidad, porque tenemos mucha energía en este punto. Puedes ir a 18 en la presión de la presión. Luego necesitarás la energía para configurar y no tendrás. ¡Beautiful approach! Sí, sí. 4,500. Alt. Estaba generado un perfil vertical, así que puedes usarlo. Pero es generado por el aeropuerto. El Nav plus B. Sí. Flight path. Tened elicio. Y lo que he dicho es que 1.5 km de FAAF. Speed check. FAAF, ¿verdad? Sí. Speed check from 1 km. y descanse y seguimos y descanse y automóvil y un auto de marcha, suave y suave y suave y un auto de marcha, suave y suave y suave tenemos un estímato de 110,000 así que es mejor que hagas un full stop en runway 33 Projeto, vamos a hacer un full stop de runway 3, ¿qué idea? Ok, porque es generado por el aeropuerto, es mejor asegurarse de que estamos haciendo el perfil correcto Así que distancia 3, deberías estar en 4, 3, 4, 0 Así que recuerda los 5 cheques 5 cheques, paro, set Minimum set, QNH set Minimum set, QNH set Minimum set Check out your rate of descent, please, as well 950, so 3 miles, we already passed the point 2 miles will be 4,000 2 Now I can follow the glide path, right? It's been calculated for the aircraft, so it does not coincide with your chart It's ok, you can follow it Minor corrections, Oscar Ok 1 mile should be Mile 3600 That's 500 for minimum Ready, we are stable We continue Check cross track 100 to minimum Minimum and miss approach, both points at the same time Do you have the runway inside? Minimum, runway inside Minimum Ok, you say continue And from now on is the visual approach Continue And you descend, of course, on discretion Oh, it's very offset, eh? It's crazy I will explain to you later the definition of To land Now in VMC I don't need to worry about glide path or anything No, you don't need to look anything Ok, so at 2500 I will put the final And final check, sorry Actually, final I can put full flap now Exactly, you can put it now, but the final check will be 1000 above 500 above the ground Put full forward now Ok, so 1000 above Final checks Pumps on, landing and taxi on Full Car rate hit off Veloz full forward Landing Down 3 green Prim's neutral And waiting for clear 25, on the speed You can call 3 miles final 3 miles final, Aereas, 1 mic Aereas, 1 mic Very high Wind Palm Sunway 3-3, clear to land Clear to land On the way 3-3, Aereas, 1 mic Amazing approach, eh? Right now I was thinking about that In my head, you know You're looking for the puppy And there you go Now follow the 3-degree profile That's it Very good At 200 feet above the ground Puppy is no longer relevant So you just Follow Your eyes To the touchdown point Very little bit high now Speed Ok This is backtrack, right? Yeah, you can pull it Backtrack Now I don't know, Mike I'm waiting, backtrack In the middle of the runway Back approved Proceed Stand number 7 bravo Backtrack approved And proceed to 7 Other engine The outer engine board That's it How to fly IFR How to fly IFR Es el libro que me ha ayudado A entender IFR De forma sencilla y rápida Con una edición digital Y otra física Explica todo lo que necesitas saber De los vuelos instrumentales Desde que arrancas el motor Hasta que aterrizas en el destino Cada fase Cada detalle He explicado al detalle En solo 300 páginas Consiga un 10% de descuento Con el código OSCARMSTORIES Before we proceed Ending off Ending off So we go by Alpha to the ramp Right 7 We're gonna follow Alpha 1 2 7 bravo Turn left Ok, alfa, perfecto, y vamos a seguir todo esto Ok, 4, 4, 5, y luego el rocket Pogo, tienes que tener el stop sign en la derecha y la derecha Pero tienes uno para ti Ok, un poco más Un poco más Eso es, eso es, ok Parking brake set Down, parking brake engaged, tagging off, engines idle, flaps up, trims neutral, ignition one at a time, so starting from the left Busfield 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 Gracias por ver el video.